bienvenidos soy tonion y volvemos a satisfactor y aquí me tenéis gastando neuronas no os voy a decir las horas que llevo yo aquí ya entre un día y otro pero bueno al final aprenderé aprenderé a manejar los colorines estos y ya os digo que no es fácil he tenido que buscar un par de vídeos por youtube para ver cómo funcionan los colores estos y tienen su truco así para resumirlo muy rápido no funcionan como tú crees y nunca lo harán porque mira el 0 al 1 que sí pero 101 pero y si te digo yo que para conseguir los colores quienes tienes que escribirlos aquí y poner por ejemplo un 10 y aquí otro 10 para que en el cemento se vean y cosas así es horrible es horrible ahora fijar hoy ahora quiero esto 10 y 10 es bueno aunque es para lo que estoy haciendo ahora mismo no importa la verdad que puede vamos a dejarlo normal y ahora os enseño otras ideas de olla a ver esto es así esto es un no quiero nada para por aquí abajo me parece no está en equipamiento no está en estructura no está no no cromo no en fondo leche no pero fondos creo que es este sí el fondo nada icono nada colores nada fuerza tres o dos mejor dicho y mate vamos a ver si así queda bien no quiero este y no sale porque estoy clicando a vete a saber que ahora lo que me ha costado este color no bueno de igual una ff pero de igual esté llévatelo es locura están viendo esto los que hacen las maravillas que hacen por ahí que hemos visto todos en vídeos de youtube o sea tienen mi absoluto reconocimiento ahora se supone que es el mismo pero bueno yo no lo veo igual a ver lo veremos de noche a ver espera ah vale porque a no si todo sin mate no o esto era aquí arriba no sal a veces falla a veces no corte ahora a estrés y mate vale vale es por alguna razón pilla más tu vida pero así ahora sí entonces control c como los he puesto para que la que estoy liando para poner estas cosas no tiene sentido a ver pero hasta ahí te muevo perfecto pero llevo 10 minutos intentándolo sin la viga esa blanca del fondo que tiene que desaparecer ahora y ahora no dónde estás así me va a dar algo v v vale bueno viendo vídeos por ahí de los trucos y cosas de estas he visto este muro en una construcción y digo tiene que ser llamativo por la noche y a lo mejor queda bien es un poco bruto es un poco bueno yo no estoy añadiendo cosas si no lo recuerdo mal porque lo he hecho de memoria tenía además de más arriba no tenía estas vigas aquí no tenía estos carteles estas cosas por detrás además yo quiero que sea blanco por favor estaba probando el rojo pero se ve si cierras esto se ve horrible ella ha probado a cerrarlo con otros muros no da una iluminación muy mala 3 pero no por dentro en menos 2 blanquito 2 v v volando tengo unas ganas en el día para ya capítulo de hoy mi intención es aparte de enseñaros un par de minutos las locuras las locuras estas bueno las locuras que están ah bueno que están aquí porque quita el plano espera claro que estoy aquí hasta el plano de mi fábrica modular hexagonal que empieza a tener dudas de que sea capaz de hacerlo pero ahora os enseño lo que he conseguido más o menos y esto lo estaba haciendo para adornar las cajas de zapatos quitar estos muros que veis que está haciendo probas de colores por todos lados quitar estos y poner algo así no me termina es que no sé la veremos a ver cómo queda bueno voy a guardar lo y ya veremos si sigo modificando sigo haciendo la luz y a lo mejor a lo mejor le quito esa barra y esta barra y dejó sola del medio o al revés le quito la la del medio dejó la de arriba y la de abajo mi mente creativa no cuando la repartían yo no estaba cierto cuando se cargan los planos estos mejor apartado de la máquina porque os quedáis aquí en medio del muro a ver aquí hay un batiburrillo de pruebas este es el exacto pero vamos a mirarlo desde arriba mejor y ahora que es de día aprovechamos aquí cemento de colores también bueno aquí estaba probando a ver el tamaño del hexágono que ya os digo está mal y tengo problemas porque está demasiado al límite de la máquina y por ejemplo aquí no me deja poner bien los muros y lo pongo el muro que llega hasta aquí los muros o las cosas estas me dice estás solapando tengo en la máquina en cambio aquí abajo no no se hace cosas raras me deja poner ciertos muros y ciertos muros no entonces arriba estoy haciendo todas las pruebas con los tamaños de las máquinas a ver cuántas cabían y de qué forma ponerlas y más o menos me encaja por aquí estaba probando a hacer pruebas con lucecitas cartelitos más bien carteles que otra cosa ahí dentro pues sí según lo que por aquí quiero hacer un tubo central pues iluminado aunque no es que no es que ilumine mucho la verdad yo creo que en el techo iluminan más porque ahora mismo no iluminan nada entonces por aquí estaba probando hacer los poner los carteles intentaba hacerlo con un reborder es decir que estos muros estuvieran más salidos que los más hacia afuera que los carteles me ha salido una vez pero quedaba horrible he vuelto a probarlo y ha quedado horrible esto es normal y sin nada aquí dos salidas con ya está nada mal y esto es una viga que he puesto por aquí ahí falta otra esto es un lateral con ventana que no queda mal aunque se está volviendo loco por aquí no sé muy bien por qué otra salida por aquí con el mismo color que tiene allá pero por alguna razón este se ve oscurísimo y aquel no y no es por la luz y bueno y aquí otro intento también este me gusta más la raya de las luces así va en tono con lo otro que estaba haciendo allí y en el muro ese de metal y bueno las vigas estas a lo mejor no a lo mejor de negro a ver la idea es que esto de aquí dentro sea negro y esto de aquí sea blanco pero al igual y fijaros este es el blanco que sale en el cemento es horrible es horrible espera tengo por aquí dónde está aquí dejarme volverlo a su color normal a que haya cambiado esto bueno pero de igual vale hasta así lo voy a pintar de blanco esto es blanco nuclear mira el suelo nuclear lavado con lejía está totalmente blanco perfecto mirar la pared está todo lo blanco que consigue aquí hay veces que se pone hay veces que no en estos de aquí abajo en los suelos de dentro maravillosos ahora mismo están negros un blanco nuclear fijaros bueno ya hace falta eso es negro y esto blanco total pero las paredes y los medios muros estos el negro a veces sí a veces no a veces queda así a veces queda negro total el blanco lo más blanco que queda es esto y las paredes igual las medios muros estos los medios paredes y de un metro y ésta de grandes nada los suelos bien puedo poner el color que quieras puedes poner quiero decir puedes ponerlo amarillo verde rojo azul lo que tú quieras que se va a ver pero no estás aquí no se ve una leche el problema es que viendo el vídeo de youtube del genio que explicaba oye aquí si quieres poner negro pues esto y esto no funciona siempre lo que haces así y mira que negro sale eso es negro no en cambio si haces o lo explico porque a lo mejor alguna interesa haces un menos 10 por ejemplo y aquí otro menos 10 tengo que aprender porque arriba y abajo no me acuerdo muy bien por qué aquí el color no ha cambiado pero haces así enchufas y no ha funcionado el cambio es este lo voy a enseñar en el suelo porque en el suelo se nota y yo hago el color normal del negrito este de aquí a ver algo así de qué y construyó otro al lado este es el color que ha salido creo exacto fijaron la diferencia el color negro con los esto poniéndolo todo a cero se queda salir por favor me dio que salgas se queda así en cambio le pones un menos 10 un menos 5 porque a partir del menos 5 casi no se nota y se queda así y el blanco le pasa lo mismo el blanco queda blanquito pero si le pones un más 5 un más 10 que no puedes hacerlo con los sliders se queda así eso pasa con todos los colores puedes hacerlo con el rojo el verde lo que tú quieras a ver son colores un poco feos pero si tú quieres este rojo nuclear así este rojo nuclear con las barras te va a quedar esto y lo hacemos a las trampas y le ponemos aquí un 10 y otro 10 y otro 10 y otro 10 aunque si no recuerdo mal ahora así y un día por favor así lo ponemos y mirar la diferencia entre esto y esto pues con todos los colores va a pasar igual todos colores del la gama de colores normal y corriente o sea estos que te hacen ya además que por alguna razón aquí hay dos colores el borde uno y aquí otro pero aquí no aquí son iguales y la pared no olvido de enseñaros lo si pongo este rojazo en la pared mirar cómo queda queda ahí el guasa oeste en cambio si lo pongo allí mirar qué pedazo de rojo sangre es complicado encontrar una forma de los colorines si no lo dejaré esto por defecto y ya lo montaremos de alguna otra forma me gustaría seguir intentando montar esto de aquí dejaré seguramente las salidas por un lado y ventanas por otro o algo así salidas por los lados planos y los ángulos pondré estas cosas algo así o ventanas o una mezcla de los dos y arriba tengo que distribuir las máquinas de alguna forma que quiero hacer un tubo circular de subida de suministros las paredes serán salida y entradas efecto será la comunicación con el piso de arriba y las máquinas por las quería poner por aquí una en cada aquí no sé que hay una en cada lado del hexágono pero dependiendo de la máquina puedes cabrano que abraza son las pequeñas la grande llega hasta aquí no sé tengo que darle más vueltas a esto hoy nos ponemos con las carreteras vamos a montar una red de camiones maravillosa que sí por cierto todo irá por el tractor este vamos a buscar nodos o más fácil como es el principio aquí al lado nuestro tenemos un nodo de cobre cerca que ya lo estamos trayendo con también ese de concreto pero bueno hay uno por ahí abajo que estamos teniendo con una cinta kilométrica de cobre vamos a montar aquí en el planificador unas carreteritas a ver si consigo hacerlo rapidito y que me guste y nos vamos a montar una estación de camiones por aquí y una estación de camiones donde esté el cobre este o este hormigón me da igual y una carreterita que vaya de un lado para otro y vamos a programar un camión para que haga la recogida de esto y lo haremos como prueba la idea es en esta pradera en este mapa de la pradera o este bien de la pradera que es todo esto ir a casi todos los puntos que tengan hierro cobre y cualquier otro metal que nos interesa que nos interese y con camiones moverlo a un sitio central a una especie de defensa central que tendría que estar cerca de aquí o aquí mismo da igual pero bueno vamos a empezar haciendo la prueba lo primero importante es diseñar la carretera aquí voy a hacer una carretera de al menos es que si os fijáis en el camioncete aquí que se ha quedado blanco por cierto con tantos colores y os fijáis en el camioncete y este es el pequeño es recordar que hay más grandes el camión para circular necesita prácticamente un cuadrado entero o sea porque tú no vas recto recto del todo y a los lados quieres poner una barrera para que no entren bichos porque los bichos rompen la ruta de los camiones al menos dos y después este es el tractor pequeño después está el tractor enorme mucho más grande que este bueno no recuerdo cuánto pero yo le recuerdo que tengo era que era muy grande así que me parece que voy a poner tres y dejaré para cada carril un y medio tres baldosas y un y medio para cada carril o no un aval vale vale voy a hacerlo de otra forma y ya de paso un segundo borrar como se borra sin ruido sin nada vamos a ponerlo aquí más o menos aquí uno dos y seguramente tendrían que ser de de dos metros de alto entonces esto así no 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 lo que quería hacer justamente es que es lo peor es lo peor tony aquí el medio cimiento es un medio cimiento aquí aquí y otro de estos que aquí en el de este encajan las cosas un poco raras no hacen snap del todo enseguida puedes eterno encima de otro para este se ha metido la mitad no sé por qué un tenercito que toca por favor ahora y entonces sería así tengo una baldosa entera para una baldosa entera para la carretera otra baldosa entera para esta carretera o este carril y los trocitos de medio baldosa que aquí me gustaría poner algo algo incluso podemos poner otra media y otra media y ya no esto es demasiado exagerado yo creo que los camiones son grandes pero no tanto yo creo que con esta baldosa y un poquitín más de aquí un trocito de aquí un trocito de aquí ya está y aquí pondremos farolas o el hipertubo un soporte para el hipertubo o lo que sea mi idea es construir la carretera y más adelante hacerle un añadido por encima para las vías del tren cuando tengamos el rollo de los trenes en el mismo plano pondremos columnas o lo que sea en el mismo plano otro plano que se pueda acoplar encima y las vías del tren y de esto y aquí pues podríamos tener la carretera carretera y por aquí en medio el hipertubo el hipertubo es el siguiente hito que tenemos para desbloquear justo en la de esto si lo veis arriba a la derecha por hipertubo si nos faltan 70 tuberías de este metal y casi casi estamos ya sí y por aquí pues una bajadita y un no sé qué voy a ver si consigo despertar la neurona creativa a ver algo así he olvidado que esto estamos haciendo asfalto es falto bueno el de aquí abajo no sólo este me interesa asfalto asfalto puedo darle el color de asfalto desde aquí y dónde estás como darle el color de asfalto falto asfalto cimiento estructura de hormigón bueno vamos a deshacerlo otra vez asfalto de dos en el sitio que toca por favor creería que podía darle el color de asfalto pero no he visto como no a ti vale esto es asfalto o lo creéis no queda mejor con las pegatinas vale aquí de una buena juntura y aquí veo una juntura un poco grande pero bueno es normal no espero aquí vale ha hecho clic tiene que ser igual nada aquí no cabe una hormiga y aquí cabe los deberes que se pierden por la noche vale entonces esto de aquí no es asfalto es hormigón que o metálico o nada vamos a dejarlo como hormigón lo podemos pintar y blanco más blanco lo blanco o negro no negro sería demasiado blanco por favor blanco nuclear a ver así y mate no hace falta que brille del todo qué daño no no la carretera no pero no no esto blanco es demasiado no no me gusta blanco vamos a poner los colores que están por aquí esto es el color tierra verde para camuflarse no tampoco frujito no tampoco marroncita para la tierra muy que malo se lleva esto a lo mejor se va a quedar gris me parece a mí hacemos un gris nuclear esto me gustaría que pudiera tener más de uno personalizado que sólo puedas tener uno es este tontos por decirlo de alguna forma fina se ha puesto así pero yo quiero un un 5 aquí por lo menos y aquí otro 5 y se ha quedado blanco por qué no es 5 y ratón a ver así ah mira estaría bien darle a este color aunque aquí tengo la intención de poner deberían ser de 3 me parece perfecto ni uno cuadra bien maravilloso haremos la trampa no porque si vamos a mapear uno encima uno al lado de otro mejor que tenga un espacio esto lo configuraremos fondos vacío bueno le podemos poner esta guapa otra cosa no y por todos lados en la carretera vale en este no colores no sé qué color quiero Y el texto no tiene nada Emitimos por dos Y a ver Ahí ha quedado perfecto Todo negro ¿Por qué? Todo negro Ah, porque ves, le gusta Este es el del texto En los carteles este es el del texto Y este es el del fondo Y sí, es un fondo caca Pero tranquilos Vale, seleccionar el color Ah, podría ser Podría ser A ver, ponte aquí Bloqueamos Movemos Ahí Control C Control V Sí O no No sé A ver, entonces ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué es esto? Uh, es grande Pero no está mal Habría que No te caigas Habría que hacer así Así Y así Y no queda encajada En el sitio que toca Las barandillas normales Son Esas si encajan en el sitio Son demasiado normales Una carretera El acostumbrado Pilar A ver Este se puede meter en todos lados también Hmm Un poco más oscuro Tendría que ser Creo Oye, pues 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 Esto No tiene colores No No De obra Este Ahora aquí Encaja perfecto Pero me gustaría Que fuera más Sábado Vale Voy a probar Hacer un invento A ver si os gusta así Porque me estoy volviendo loco A ver Tú Aquí 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 Ya he hecho aquella parte Ahora voy a hacer esta Hay que ponerlo aquí en el medio Para que esta viga quede Donde tiene que quedar Así Y para que esto termine aquí Quitamos esto Perfecto Y Y copiamos Al pillo Y este lo quiero Aquí Aquí Y Aquí ¿Vale? Así Entonces Yo creo que con dos Tiene más que de sobra esto Así Así Uso demasiado No Menos luces Eh En toda la habitación El de dos Vale Así creo que está Colores Tres Vigo Haciendo de noche Aprovecha Aprovecha Ay Soy tonto Ah no No soy tonto Que este no se puede copiar aquí Tiene que ser el mismo tipo de cartel Si no No puedes copiarlo Creo Fuera Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Tres Brillo Copiar Pega Pues no está pegado Vale Vamos a probar A poner este mate Me gusta más mate Así para la noche Incluso en dos No En tres Tenemos que verlo desde lejos Vale Algo así Habría que hacer lo mismo Cartelitos por aquí Como veis es un proceso Bonito Así cuando veáis Los vídeos De la gente que hace esas maravillas Darle al like por favor Porque Os aseguro que se han tirado Horas y horas Y horas Y horas Muchas Por lo que estoy viendo Muchas A lo mejor negro Pues no lo sé A ver Quiero hacer la factoría Entre negro y blanco Así que tampoco Veo mal Hacerlo así Van a ser colores muy llamativos Esto blanco no La rayita esa Pues aún Quería meter luces de colores Aquí dentro Pero no lo he conseguido No lo he conseguido De ninguna forma Solapando Ah Espera Espera No tiene alguna pinta ¿Me hago en todo? A ver Pero así se ve el cartel Por fuera ¿no? Tendría que ser uno Más abajo Mira, mira Y aparece esto Es lo que quería hacer Me ha salido ahora Sin querer Bueno, me ha salido ahora Mal Pero me ha salido A ver Si tengo ese puesto ahí Puedo poner el siguiente No, la viga no El cartel A continuación Por favor A continuación Me pilla la viga ¿Cómo lo he hecho ¿Cómo lo he hecho? Para meterlo ahí A ver Pon una encima Puedes poner una encima Encima de No veo Que es de noche Encima del cartel Esto es encima del cartel Me parece A ver Fíjate Porque no veo Ahora A ver Está bueno ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale Ahora Aquí A continuación Y hacemos No, así no Hacia abajo No baja Si pongo este Va a quedar a la misma altura Yo quiero Ponernos más abajo Un momento Creo que sería así Espera Tengo que poner dos vigas Y hacer aquí Una encima de otro Y otro no sé qué A ver Desmontar todo ahora Por favor Una viga Otra viga Esto Equivoques Esto Ahora copia Una de estas Y ponla ahí Y el cartel ¿Por qué aquí se ve? Están iguales, ¿no? A ver Ah, no están iguales Me está costando horrores A ver A ver si ahora He movido todo A ver si ahora Me deja encajarlo A ver aquí Sí Esa Oh Si os lo preguntáis Con las teclas No deja Bagar hacia abajo En ciertos momentos Esto a lo mejor Esto a lo mejor es demasiado Pero a ver Sí Quedaría Quedaría de coña Si puedo poner colores Ahí dentro Quedaría Eso, eso, eso ¿Y ahora el cartel ¿Y ahora el cartel qué? Vaya, vaya Espera Esto Copia Venga Aquí Funciona Por detrás no hay, ¿no? No, por detrás no hay Porque tendría que hacer No sé No sé qué tendría que hacer No, no, yo quería por dentro Bueno, por fuera también estaría guay Lo conseguí Ahora como replico yo esto No sabéis lo que me ha costado A ver El ladrado es fácil Pero el de los otros lados No es tan fácil O sea, este Simplemente Borro esto Borro Esto también Igualmente ahora no me va a dejar Enganchar ninguno aquí Igual que antes Supongo De ninguna forma No pillar Y ya más la barrera Que en el cartel Pero He descubierto A ver Si pongo No La viga directamente Pongo una viga aquí en la esquina Tirando hacia allá Aparta que llegue aquí Pongo otra Aquí Que no la veis Pero está Y la muevo Así Y tiro para allá Perfecto Y ahora puedo poner un cartel Aquí Como lo veía Un cartel aquí Y otro encima Pero lo movemos Asá Podemos forrar esto Hacemos esto No Así No, esto no Hacemos control C Control V Y ponemos la barrera Y Caca No es exactamente igual que aquí ¿Por qué? A ver No, está uno para atrás Creo Está uno para atrás El hijo de su madre Ponte adelante Me voy a volver loco Esto es peor que el Icarus Para estas cosas O sea Para hacer cajas de zapatos Este juego va bien Pero para hacer Las maravillas que se ven por ahí No va tan bien Estoy por borrarlo todo Y hacer un plano de esto Aparte ir pegando Se puede pegar plano sobre plano No voy a intentarlo Vale, todo borrado Menos esto Vamos a ver Lo grabamos como Barrera luz Barrera Uno por uno A ver Guardar Vale Ahora cargamos Carretera, carretera Aquí Carretera work in progress Maravilloso Y ahí está Súper, súper Está como estaba antes Lo he grabado antes de borrarlo Y ahora Por aquí en planos Barrera luz uno Ah, se graba la posición Ah, me he dejado algo Porque hay un cartel En el quinto pino parece Y una flecha Que no sé qué significa Pero si yo hago así Está difícil, ¿eh? Lo conseguiré A ver No, ahí solo hay un cartel Ah, la barrera está aquí ¿Y detrás? A ver ¿Qué pasa aquí? Quieto Borrar Cargar Barrera luz Este cartel Fuera Voy a vivir Algo más por aquí ¿No? Y por aquí detrás No está esto, ¿no? A ver Grabar Guardar Actualmente en uso Sobreescribirá Sí Sobreescribe Borrar Cargar Barrera Work in progress Vale Ahora Nos salta a veces esto No Plano Barrera luz Ahora, ahora Ahora esto es más No sé Esa flecha No sé qué significa La orientación Puedo moverme Sí Vale, vale Así A ver Dale Ah, pero brilla Ah, está brillando aquí Espera, espera Eh ¿Y si pongo dos con los brillos para los dos lados? Eh, a ver Espera Barre la luz En el sentido contrario Pero abajo Y eh Y Ahí Pero lo movemos Y lo enganchamos ahí Una encima de otra Y Ole Ole Mira, mira Por los dos lados Y esta de aquí Pues ya casi que sobra Podría ponerle otro color Oh ¿Qué? ¿Os mola? A mí sí No sé si el color es el correcto Y además el color hay que hacerlo Eh Ya no Era otro momento El del color A ver No, no No me sale la opción del cartel Tendría que desmontarlo otra vez Para ponerlo Vale Me voy a hacer el plano De la barrera luz Bien colocada en el suelo En el centro Que pueda usarlo más Y estaría bien hacer Cualquier Cuando hagamos así Filigranas así Tener un plano solo de la filigrana Para poder añadirlo a otros planos Entonces esto No sé si es el color correcto Pero Yo hago un control-c control-v Control-c A este que no está encendido Bueno, es que aquí no tiene luz Espera, espera Cambiamos la luz de esta Y le ponemos Cualquier cosa Es que es el color correcto Es que es el color correcto Y yo hago aquí un control-v Así al aire ¿Qué es el control-v? Nooo No me deja He visto algo He visto algo He visto He visto por aquí Ah, era el diseñador quizá A ver, control-v Bueno ¿Os gusta la luz? Sí No Espero que sí Porque No tengo ganas de repetirlo Un segundito Bueno, pues no lo he conseguido Lo he intentado de todas las formas Habilidades Me faltan Lo he intentado construir otra vez A ras del suelo Incluso empezando de una Es imposible bajar esto hacia abajo He intentado hacerlo de cero otra vez Y nada Ya no me sale Así que Aquí nos queda Esto es lo que hay Lo pongo doble uno para cada lado Y a ver Bloqueo Muevo Aquí Y borro la doble barrera Porque hay dos barreras aquí Aunque no se vean Una Y dos Y así quedaría A ver Vamos a probar a poner Yo creo que compré Que compré Organización ¿Dónde están los colorines? Ah, en personalización, ¿no? No Aquí, patrones Raya discontinua Exacto Línea central punteada Línea doble Hay una línea doble Esta Línea doble punteada Pero línea doble Ay, que me caigo Línea doble ¿Dónde está la otra línea? Ah, que ocupa una Estará aquí debajo Ocupa una casilla de estas entera No, no Entonces no Línea punteada Vale, esa sí Esta queda en todo Bueno Iba a decir en todo el centro Pero en verdad no Tenemos que hacer así Y... Ah, no se puede mover Rápido cerrar Ocultar Filtro del personalizador Menudo Se queda en medio Eh... Caca Este carrín tiene la barrera No me hagas mover No me hagas mover las barreras A ver, es fácil moverlas La verdad Pero es poner esto Una para acá Y otra vez Todo el rollo de la barrera Pero... Déjame mover las pegatinas No puede... No hay... En serio No hay... No está la H No hay libre elección De cómo poner las pegatinas Por favor No A ver Eh... Cruce Línea punteada lateral Línea punteada central No, no Me parece a mí que no Eh... A ver Línea doble Esta Línea doble así Si me interesa Vale Porque me marca Esto del centro Esto del centro Le podemos poner Eh... Zona Media Zona de fábrica No de fábrica No, pero un... Eliminación de patrón Eliminación de... Eh... No hay un no circular Bueno, vamos a poner el de la fábrica De momento Este Vale Solo funciona En los grandes No funciona En los pequeñitos En los media patrones Esto Es un cuarto Pero yo quiero aquí En este del medio Ah Deja de saltar No hay Objetivo No valido Me cago en En estos del medio Satisfactory No eres nada satisfactorio Me estás tocando la moral Mucho No puedo pintar En la media A ver Eh... No, porque ya la línea continua Ya hacía esto O sea... Entonces, a ver Siguiendo las normas Del señor satisfactorio Esto quedaría Así Anda Y encima Vale, si pongo esta No puedo poner la otra No puedo poner una encima de otra En serio Eh... No, no se borra Uf Uf Me está costando Me está costando No... Me está costando Calvo Calvo A ver Bueno, yo es que en verdad Esto no lo tengo Porque esto es todo un carro Y lo hubiese quedado más bonito Pero bueno, da igual Esto es demasiado grande Así que sería esta Porque... Línea esquina lateral Línea punteada Línea, línea Línea central Pero es la misma que esta Vale Línea, línea, línea 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 lateral Y no a No, prefiero la gordita Refiero esto Esto No, esto no Eh... Esto Esto Vale, esto es un carril Pero es que queda tupe de feo así No Sin nada A ver, eso es un solo carril Que porque es demasiado ancho Quizás Pero medio carril sería Muy estrecho Esto es demasiado ancho Vale, a ver A ver Tonio Céntrate Si metemos esto aquí Y Esto Un segundo Ahora verás Ochi Ven aquí Ahora a ver Cómo subo yo ahí Espera Lo he dicho muy fácil ¿Veis? No voy a poder me pasar A ver Hola He quedado sin carbón En serio Quiero salir De verdad Sí, me he quedado sin carbón Ay, a buscar Musicote No me acordaba Ay, ahí Dale al me gusta Perrete A ver el carbón El carbón Si está hasta aquí Ah Todo queda hierro No queda nada de carbón Nada No lo tengo ni uno Bueno, pues Le pondremos madera A ver si consigo Antes de desacabe Perrete Bravo ¿Dónde estás? A todo esto Tengo una idea ya De cómo hacerlo bien Que quede bonito Esta zona De los tres Tractores El perrete Hay que vigilarlo Llevo Llevo Todo el rato Que llevo aquí Dándole Que ya son un par de horas Tira a verlo mirado Muy mal Muy mal Perrete Hay que mirarlo Cada cuarto de hora O así Te traes maravillas Son un montón de cupones Según la maravilla Que te traiga Me cago en ti Perrete ¿Dónde estás? No lo veo, eh Perrete A lo mejor Porque le hago perrete He bravo Bravísimo ¿Dónde estás? Bravísimo Nada Nada, no Pues no está Habrá ido a buscar Una bomba nuclear Ya aparecerá Cuando le dé la gana A ver Tengo Nueve de madera Nueve de madera No estará por aquí Alrededor mío, ¿no? ¡Tú! Que te grabo en el plano, eh Esto va con madera Ah, entonces Espera, espera Que tengo esto Ahora sí Va a ser complicado, eh No ocupan nada Ahí está Ahora para adelante Uy, que vuelco A ver Lo que os decía Este es el tractor pequeño Y el tractor pequeño Mirad lo que ocupa Mirad lo que ocupa Mirad lo que ocupa El tractor pequeño Y después tenemos El tractoraco Que es grande O el camión Esto es el tractor Y esto es el camión No, no Necesito Para ir seguro Y que esto no vuelque Y lo que sea Necesito la carretera entera Tiene pinta Tiene mucha pinta Y No hay ninguna Que sean Las tres Es muy putre Están las dos de los lados Pero no está la del medio También Sería así Y entonces ¡Vrum! Ay, que me caigo Esto ya Esto ya tiene más pinta De carretera Así que hay que poner Una baldosa entera Para cada carril Una baldosa entera Para cada carril Vale, pues lo voy a dejar Así me parece Voy a poner Ese Aquel de allí El que está aquel lado Aquí Daré la línea Esta simple Y pondré aquella Que es más Más gorda Y esto será el carril Con las lucecitas Y aquí en medio Haremos Comenzar Grabación Activar Piloto automático Ocultar No de estos Para en la ruta Del camión A ver Inventar grabación Y ahora que Atropellas un loro No sé si lo he atropellado Hacer así Te rapas Y vuelves Por aquí Por aquí Hacer asa Casi vuelcas Brum, brum No sé si tengo que volver A donde he empezado Vas con cuidado Poco a poco Aquí Aquí asa Si esto funciona Cualquier ruta es posible Hacer así Hacer asa Voy a ver lo que hace Ahora después Por aquí Ah si mira Las líneas de meta Está aquí Trayectoria completada Ahora puede No sé qué Vale Y ahora como se hace esto Guardar ruta Abrir menú de grabación Comenzar grabación Activar piloto automático Guardar Nombre de la ruta Ruta guardada y seleccionada La ruta se ha seleccionado Va muy rápido Entonces yo Si yo me bajo de aquí Y le doy Porque no puedo mover la cámara Hola No puedo mover la cámara con la ruta Se ha quedado el rato En este tope de chungo Esto es un bug A ver Banco de trabajo ¿Dónde está lo de la... ¿Cómo es...? Almac... Aquí Almac... No, banco de trabajo ¿Dónde está lo de las rutas? Tengo que darle desde aquí Activar piloto automático Me bajo Ahora quiero bajarme Vale Ah mira Se va Cuando No tenía que ir hacia allá ¿Dónde vas? ¡Es un peligro! ¿Pero quién te ha enseñado a conducir? A ver, a ver Quiero ver La que leía aquí Quiero ver si es una ruta muy complicada Y real Porque es la que voy a grabar Más o menos Funciona o no ¿Dónde vas? No he llegado hasta aquí Ah, sí, sí Ahora da la vuelta por aquí Las flechas Hay que seguir las flechas Ahora se estropea por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! Con las piedras y todo Ahora tropieza ahí Yo no he hecho eso ¿Ahora qué? ¿Has atascado del todo O sabes recuperar? Ah, sí, sí Parece que sí Yo no he hecho eso Que conste Yo ahí he seguido Pero a ver si él puede recuperar Quiero ver si le sale Un obstáculo ¡Oh! ¡Ha hecho un teletransporte! Vale, ahora la farola Cuidado con la farola Que está viva Por aquí Parece ser que el arreglo De los camiones Es bastante bueno Este No sé qué está haciendo ahora Porque yo no he hecho No he hecho eso Estoy seguro Que yo no he ido marcha atrás ahí Pero en la En la versión anterior Del juego El camión estaría ya Así Como está ahora mismo Súper atascado Para ver si hace Otro teletransporte de esos No, no, yo Vale, pues el arreglo Es este El arreglo es que Cuando el camión está atontado Hace un teletransporte Como a la siguiente zona Y así no se atascan Nunca Entre comillas Y ahí vale Ah Vale, vale Pues Entonces sí que son fiables Que antes se atascaban a la mínima Una raya en la carretera Y se atascaban Y perdían la ruta Y ya está Y adiós Y ahí se quedaba Vete a saber dónde aparecía Ahora lo han arreglado bastante Entonces Las rutas Atropellado La ruta Se puede hacer algo A ver Biocombustible sólido 284 metros de ruta Distancias de vehículos Uno Cargar ruta Esta es la ruta entera Pero yo sé que hay Ah, vale Ya sé cómo se hace Ahora empiezo a acordarme Tú haces Por ejemplo Imagínate Imaginar Borrar ruta Borrar 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 Eh Bueno, no sé qué está haciendo Queda encendido ¿Qué te apagues? Borrar Ocultar ruta Que la quiero cambiar Ocultar Borrar Ah, desactivar Piloto automático Borrar Ahora se ha apagado Vale Entonces Imaginaros que esto es una estación de camiones Donde carga Carbón Que no tengo Y se va para allá Y allí En aquella piedra de allí Hay otra estación de camiones Entonces yo hago la ruta de aquí O sea Me quedo aquí parado La estación me carga carbón Viro para allá Y llego a aquella estación Eso es una ruta Allí le digo Que descargue Que creo que hay una opción después Para poner entre rutas Descargue Y hago otra ruta Viniendo hasta aquí O hasta donde quiera Seguir a otra estación Y entonces aquí En esto de las rutas Me salen más de una ya Me sale la primera La segunda y la tercera Y yo juraría que después Hay opciones de decirle Te quedas hasta que cargues O te quedas 10 segundos O una cosa así Pero la verdad es que ya no me acuerdo Vale, a ver Voy a sacar De aquí Qué peligro Quiero tener el grande Para destrozarlo todo ya Qué derropeo Ok Ok, pues tenemos Una sección de carteras Ahora se han quedado Las flechas aquí No sé si se graban en el Pues claro Ahora desde aquí se me dejan Vale A ver si se van a grabar O si va a pasar algo Por tal Porque estén Aquí en el grabador este Solo me ha costado Dos horas Hacer una carreterita Y aún no he terminado Aquí Yo os había prometido Al principio del episodio Que hacer las rutas enteras De un nodo a otro Con la parada de camiones ¿No? Bueno Dejaremos este capítulo Como algo especial No sé si lo pondré Para todos O para miembros O algo Porque a lo mejor Os aburrís con él Pero hemos estado jugando Con los planos Tenemos Un Una carretera De un carril para arriba Un carril para abajo No es como me gusta Aquí habría que hacer cosas Ahora quiero poner farolas Pero yo no sé Si las tengo Ah, sí, sí las tengo Eh Oh, Dios Soy muy grande Muy bien Eh Aquí encima No La verdad Ahora tengo luces Para aquí Bueno, sí Da igual Vamos a ponerlas Eh Aquí 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 Uh Muy grande ¿No? Pero, pero ¿Dónde se está iluminando Fuera de la carretera? Bueno, está encendida ¿Qué hay con el corriente? Configurar Uf Tiene energía ¿Qué es todo esto? Toda noche Uh, mola A ver Energía Energía ¿No hay un palo? Allí ¿Llegas hasta aquí? A lo mejor Cuidado Entonces hay que ponerle cablecitos No se puede Los elementos de construcción de enseñanza No se pueden conectar A elementos de construcción del mundo Vale, no puedo probarlo Eh Yo creo que son muy grandes Pero bueno No sé Voy a probar Estas las he puesto Las podría poner Uno para atrás Esta Bueno, más o menos No sé Si el palito fuera más corto No estaría mal Ay, mira Se han unido No queda mal así Vale Y tiene la electricidad Que no me mola nada Pero bueno Iremos Llevaremos electricidad Por Por aquí dentro ¿Se puede? Eh Toma de corriente Yo lo pongo aquí ¿De qué me dejará unir el plano aquí? Supongo que sí Se quedará adentro, ¿no? Entonces Tengo un cable por todo el medio Qué feo A ver Entonces No quiero ¿Por qué no se pone? Ah, bueno Esto Ahí Vale, vale Si lo pongo así Ahí Gastando Gastando No veas la carretera Lo cara que va a salir Eh Bueno, espera Voy a probar Entonces Este Este Pero Este ¿Cómo lo conecto después a la corriente? Nada Tendrá que ir un cable De un lado a otro No pasa nada Eso no está Vale Entonces Esto es Hay un cable No sabe Está por debajo tierra Me Me mola Eh Ahí Y entonces De aquí Le conecta a la farola Y hay un cable vertical Tope de fin ¿Pero por qué tiene la conexión Allá arriba? Además Es de uno No sé qué hacer A ver Y este Ah Y lo tiene en la parte de atrás Vale Pues si yo conecto este No se verá Ah Si lo conecto cruzado Con la farola de atrás El cable no se ve Vale, vale Mira Arreglo Arreglado Algo así Un poco tricky esto ¿Eh? Quita No Ahora Y en vez de conectar Y se conectó esta Que tiene el enganche detrás Y el cable sube Ahora El cable sube por aquí Ah Mira, mira Tricky, tricky Tricky, pero funciona Supongo Entonces pongo esto Ahí Se lo podría poner más abajo Que no se viera Pero no pasa nada Se lo pongo más abajo No sé cómo poner el cable Entonces ahora Lo enchufo a esta Y esta A esta Y solo faltará un cable Perfecto Están las cuatro cosas Unidas por cable No sé Yo Me falta algo Para que esta carretera Diga Es bonita Me gusta mucho A ver Esta zona la he dejado así Porque si Más adelante Quiero poner Yo iba a decir Quiero poner los trenes Por encima Bueno, da igual Podemos los trenes Por ahí arriba volando Pues entonces Un pilar irá aquí Y subirá Y hará el segundo piso Donde irán los trenes Aunque si ponemos los trenes Ya podría quitar esto Y poner luces Por debajo de los trenes Que a lo mejor Eso estaría bien Y eso sería Haciendo Algo que no tengo Está en la tienda Hay unas vigas No, no las tengo No, no las tengo Hay unas vigas Por aquí Cuando se pone así Rojo de golpe Hay aquí unas vigitas Muy majas Para hacer estas cosas Y el musicote Dale A ver Estas ¿No? Lo que no sé Como son de grado Es que valen 10 O esta La de arriba La cuadrada Puede ser también Puede que sea esto Mejor Más que esta cosa Que parece Que ocupa Que parece que ocupa Una pared entera Eso Este de aquí Dos puntas Que no tengo No me queda ni uno Debo ir a matar animales Por ahí Perrete Tráeme algo Si el perrete Me trae algo Nos trae 4 o 5 tickets De golpe Según lo que traiga ¿No? Perrete Y bravo Está durmiendo No lo veo Normalmente está por aquí Porque he estado Mucho rato Ahí en el diseñador Yo no sé Si sale cerca Donde estás tú O sale por esta zona Siempre Pero Además también Tengo la duda De si pueden domesticar más Porque si pueden domesticar más Esto es una mina de oro Porque tesoros De verdad Pues nada A ver No, no No está Perrete Nada, nada Yo que quiero hacerme rico Y el que no viene Bueno Entonces Tenemos un plano Muy bonito Vamos a grabarlo Carretera En progreso 1 Confirmado Borra Cogemos Los materiales No He dicho Cogemos los materiales Coge todo No vea 147 cuarzo Había gastado Ya solo Con estas farolas Y no tengo Tanto cuarzo Entonces La idea era Por ejemplo Aquel que está allí La idea era Montar Esto Esto es para poner Un ejemplo solo Deberíamos hacer cosas Que estuvieran más lejos Este que está aquí Por aquí Una estación de camiones Y de repente Tendríamos la carretera Que sale de la estación De camiones Tiene que hacerla bien Y Me he olvidado De quitar eso de ahí Pero bueno Es enorme Es enorme No veo Voy a subir aquí arriba Hola Hola Bueno Aquí todo lo grande Ya sabéis Aquí Hay que hacer curvas También Y todo el rollo Entonces yo Meto una de estas aquí Voy a poner luz Y así vemos Las farolitas Vamos a enchufarla Aquí de momento Vale Hay un pequeño problema No veas lo que ilumina Esto ¿No? Vale ¿Por qué? Ah ¿Por qué? Esto cabe en más Ahora hay que conectar Uno con otro Los 12 puntos entre sí Vale 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 Uff A lo mejor No hubiera hecho falta Poner Las barreras A ver cómo va Esto sin barreras Las barreras Cuanto iluminan Iluminan poco Comparado con eso Vale Pues en vez de dos farolas Una en el medio Y otra allí Y ya está O sea Dos farolas en el medio En 24 Está claro Y ahorramos farolas Que iluminan Una barbaridad Y Se le puede bajar aquí El brillito La intensidad Y cambiar los colores También Y el modo noche No sé lo que ¿Cuando noche? Sí ¿Cuando noche no? ¿Cuando noche activado? Ah Debe ser que se enciendan Solas por la noche Y por el día se apaguen Eso está guapo Y si le bajamos esto Al 50 Yo creo que está bien Control V Control V Control V Pablecito Pable Me he cargado el que no era Pero bueno Hola Es el 50% ¿Tú? Siete días A 50 Vale Esto está mejor 30 Rojo Rojo ¡Ey! Discoteca Muy bien Para que querría tener Las carreteras de colores Pero bueno Vale Esto ya está un poco mejor A lo mejor esto de aquí Todo el follo no ha coquechado De las barreras Porque la verdad Es que no iluminan tanto Pero bueno Se ve Supongo que si estás En el quinto pino Las barreras se ven No sé yo No sé Bueno Imaginaros esto Y ahora Pues hacemos aquí Y enganchamos Hace clic Hace clic En el infierno Ahora sí ¿No? No A ver Sí Mira Perfecto A los coches Lo ha dejado perfecto Además está la cosa A lo mejor es esto Buena Borrar modo plano Poner planito A ver Encaja por favor ¿Por qué no haces clic? Quiero que hagas clic Y sois los mismos Plano Hace clic Pero Ah Hace ¿Veis ese cuadrado blanco? Es el borde del Es el borde del 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 De este de planos O sea Ha hecho clic Antes Esto hace clic Pero me está dejando El trozo Que había Hasta el borde Del De este de planos Que se está alineado Vale Esta es otra cosa Que hemos aprendido ahora El Lo que quieras construir Tiene que estar al borde Si lo dejas en el medio Tendrás problemas como este Si quieres Solapar uno con otro Vale 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 No he entendido No veas Bueno Hay que aprender Esto es un proceso Cognitivo De Como los niños A darse torta ¿Sabes? Entonces yo Si desbloqueo O bloqueo Lo lograba Y hago así Me encaja Hay un escalón Un poco extraño Pero bueno Debería ser algo así Supongo que es Por el desnivel del suelo Pero por eso he puesto Cimientos más gordos Para que se metan Por debajo ¿No? Y solo quedaría Conectar Uno con otro Y se encenderían Bueno Cuando estuviera bien Se encenderían todas Porque falta conectar Lo que he hecho antes Aquí Que es esta Vale No sé que ha hecho Pero lo ha hecho Ah bueno Ha puesto un cable Por ahí Bueno da igual Vale Y bueno Aquí hay un pequeño bache No sé No me gusta nada Pensaré Pensaré otro diseño diferente Porque este Aparte de ser enorme Pero bueno Va a tener que ser grande La carretera Porque Ah sí Sí que se está metiendo En el terreno Mira está Esto Que es lo que estaba Por debajo Sí Sí que se está metiendo En el terreno Y bastante Entonces ¿Por qué no ha quedado Esto ¿Cómo tiene que quedar? No veo nada ¿Y ahora qué? Que superpone otro espacio Y no puedes hacer Solapavientos Aquí en el infierno Nada Tengo que hacerlo desde aquí Si no No veo nada Ah vale Ya entiendo Porque aquí Donde se lo pone Hay un poquitín Más de altura Que la que hay aquí Y entonces Haces así Exacto Y así Es que no encajan Las vigas Y aquí Se están solapando Una con otra ¿Por qué? Porque está girado O algo así Oh Qué difícil es esto Hacer así Así A ver Así Te vas acercando Ah sí Está en el quinto pino aún Y Y vale Ha quedado Total Perfectamente Desalineado La altura Es esa La altura Del terreno Es esa Porque Porque aquí Hay algo Que hace que suba Bueno Hemos hecho una prueba Espero que os haya servido Para aprender Desaprender Tanto como he aprendido Desaprendido yo Esto va a ser más difícil De lo que parece Y no me quiero imaginar Si esto es Si esto es solo el La carretera No quiero imaginarme Cómo es hacer un edificio Con planos Bueno ya me diréis Que os ha parecido Esta carretera A mí no me termina De gustar Esto parecía Una muy muy buena idea La guardaré Para otro momento Este frente Lo guardaré Para otra cosa quizá Pero para ponerlo todo En una carretera No lo veo Además teniendo Esas farolacas No Prefiero poner Andamios por arriba Y poner cosas En el techo Que iluminen Carteles Si puede ser Que no necesitan cables Mejor que Y para después Poner el tren Por encima Y el hipertubo Mejor que esto Y por aquí en medio Quisiera hacer algo Diferente El soporte del hipertubo Y es que no hay decoración No hay nada De decoración aquí O sea Hay hormigón Hormigón Y hormigón Si quieres decorar Decoras con hormigón Esto es arquitectura Pura y dura Puede hacer cosas De colorines Pero no hay flores Cofres de colores Tuberías de colores Un juego que no hay decoración Con lo mal que se me da a mí Y yo pidiendo decoración Bueno Dejo de daros la tabarra Espero que os haya servido Esta no clase O clase de lo que no hacer Y si puedes hacer Y no puedes hacer Entre básica Y difícil Y avanzada Y experta Porque esto de aquí Aunque haya salido de casualidad Me mola un montón Pero ya veremos a ver Cómo lo usamos Además hay otro tipo de barrera Hay otro tipo de barrera Que es más alta Esta Esta Si un cárcel Se puede meter aquí Y queda como un cárcel Publicitario Que puedes poner ahí Lo que sea Puede estar muy guapo Aquí abajo le pones Uno de esos largos Rojo Y aquí le pones Un cárcel publicitario De lo que sea Yo creo que puede quedar Muy bien Plano No Desmontar Normal Eso Ahora Y esto queda feísimo Y todo queda feo No vale para nada Mantarraya Mátame Bueno Os dejo con esto Y si Esto de aquí también está mal Queda bastante horrible Al menos hemos visto los camiones Hemos visto cómo hacer las rutas La idea es hacer Una estación de De camiones Y una buena carretera En dos sentidos Si puede ser Si no estoy viendo lo que va a pasar Y grabar la ruta Y llevar los mirados ahí Y repetir eso en todos los nodos que queramos Y dejar de trabajar Porque necesito horas para hacer todo esto Darle al me gusta Si os ha gustado De verdad Coñarilla Mentira Os tiene que gustar Lo que haga Esto es sufrir Imaginaros que esto es un directo de 6 horas Por lo mismo Pero sin directo Y además Si le dais al me gusta A youtube Os avisará del siguiente episodio Para que no os lo perdáis Y si os suscribís Pues también os avisará Seguramente A mi no en Gusanaco Seguiremos Quiero hacer la base de camiones Antes de seguir desbloqueando Que estáis protegiendo El Gusanaco ¿No? Supongo La base de camiones Me gustaría hacer la red De carreteras Antes que hacer el El tren Lo siguiente Y las piezas del ascensor Quería hacer el lego hexagonal Para ir Montar una torre Del lego hexagonal Para cada pieza De las tres Que tenemos que completar En el ascensor En la fase esa 2 De allí arriba No lo veo claro Tengo que pensarme La ruta De la serie Y si no A lo mejor Lo hacemos todo En plano Espagueti Cajas de zapatos Como decís Por ahí Y avanzamos Os veo en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí Y aguantarme Muchas gracias Por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos